Parashat Nisabim 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 en tu corazón para llevarla a cabo mira he puesto hoy delante de ti la vida y lo bueno la muerte y lo malo lo que te encomiendo hoy amar al eterno tu dios andar en sus caminos y guardar sus mandamientos sus estatutos y sus leyes para que vivas y te multipliques y el eterno tu dios te bendiga en la tierra a la cual tú te diriges ahí para tomarla en posesión pero si tu corazón se desvía y no escuchas y te apartas y te postras ante dioses ajenos para servirles yo les prevengo hoy que ciertamente perecerán no prolongarán los días sobre la tierra hacia la cual cruzas el jardín para entrar ahí y tomarla en posesión pongo hoy por testigos ante ustedes al cielo y a la tierra he puesto delante de ti la vida y la muerte la bendición y la maldición deberás escoger la vida para que vivas tú y tu descendencia para amar al eterno tu dios escuchar su voz y apegarte a él ya que él es tu vida y la largueza de tus días para habitar en la tierra que el eterno juró a tus ancestros abraham a itzac y a yacob dársela a ellos